La típica entrevista Hola, mi nombre es Ricardo Rafael Martínez Peralta Tengo 11 años y un talento mío es bailar como Michael Jackson Voy en la escuela Ignacio Manuel Altamirano Soy una persona muy responsable, va en la escolta Y pues ya Me llamo Cristian Zoe, tengo 10 años Y vivo en Ciudad de México A mí me gusta dibujar y jugar con mis hermanos Hola, soy Sergio, soy buena en los videojuegos Y me gusta estar en familia Hola, mi nombre es Sofía Tengo 10 años, vivo en la Ciudad de México Y a mí lo que me gusta hacer es dibujar Jugar con mi teléfono Jugar con mis perros Ir al parque, jugar voleibol Jugar básquet, jugar foot Tengo personajes de anime Hago estéril, hago ranitas Y cualquier tipo de dibujo que me pueda gustar No sé la dirección Aquí en la Ciudad de México Vivo aquí en la Ciudad de México Hola, soy Fátima Me llamo mi mano Morales Vivo en el pueblo de Santa Cruz, Villahualco Mis talentos son Soy buena pintando, soy creativa En la escuela hice una araña con estambre y bajaba y subía Me gusta, soy buena en el taekwondo, me gusta pintar mucho con pinturas Y me gusta mucho cantar Hola, soy Elia, tengo 12 años Y a mí me gusta dibujar y colorear mucho Hola, mi nombre es Renata Tengo 8 años Y vivo en la Ciudad de México Alcaldía Claua Mis habilidades son montar y dibujar Y lo que más me gusta hacer es dibujar Aunque montar también me gusta Pero los quiero a los dos Me gustan los dos Y siempre he montado desde chiquita Y tengo el talento de dibujar Hola, soy José Mateo Tengo 11 años y nací en Ciudad de México Me gusta jugar fútbol y videojuegos Hola, yo me llamo Tamara Y vivo en el pueblo de Santa Cruz Lo que más me gusta de todo Es dibujar, colorear y ir a clases de taekwondo Lo que menos me gusta es mucho ruido y mucho desastre Pues lo que mis talentos son dibujar, colorear con las manos, dibujar con acuarelas Y lo que más me gusta es jugar Hola, me llamo José y yo tengo 11 años Fui en la colonia Clavígero, en Ciudad de México, en el Zócalo Me gusta jugar videojuegos y andar en familia No me gusta que me traicionen Que se lleven conmigo Que me regañen Y pues ya, es todo el que me loco Que me dicen cuando me peguen Siempre me maltrato Warbros de niñas ni Barbies La cebolla La cebolla Que me digan de cosas Que me andan molestando Que este No Que no me aprecien Que no Este Que no se preocupen por mí o algo No me gusta Casi no me gusta Lo de Los que en mi tía nos ponen taekwondo O sea, la posición de genita porque es de fuerza Y no me gusta que mi tío nos ponga a hacer ejercicios Bueno, no es eso Es que no No me gusta que mi tío nos dé la cabeza porque nos la sabían dura O sea, nos ponen a hacer mucho ejercicio y ya, nada más No me gusta la cebolla No me gusta que agarren mis cosas, que me las pidan Y no me gusta que me hagan preguntas personales Como el cacao Pues cambiar que Que haya menos inseguridad Y que Ya no hubiera más guerras Menos contaminación Les diría que no tiraran la bastura en el pelo Ayudaría a los animales en la calle También haría, si tuvieran bastante dinero Pondrían más hospitales para las personas con discapacidades o con enfermedades Y pondrían unos hospitales para que los niños no tuvieran solos en la calle También ayudaría Una campaña para que pudiéramos mejorar Este, los parques con más árboles Y que no hubiera tanta contaminación Que bajar el precio de las rentas para que las familias no se puedan quedar en la calle Y puedan vivir pasando un techo donde puedan morir Y que bajen el flujo de los alimentos Que suban el aumento de trabajo Para que no se les complique a las familias Y puedan empezar a vivir otra vez de nuevo Empezar desde cero Y pues la verdad me gustaría que hubiera más personas como yo Que piense cosas buenas para poder cambiar el mundo Porque pues ya está muy difícil Y tenemos mucho apoyo para poder ayudar a cambiar todo este planeta Porque los humanos estamos acabando con todo Y después no va a haber nada Pues que ya no tiraran basura Y que regaran las plantas O sembraran las árboles Porque hay mucha... Tienen que haber mucha reforestación No cuidar basura No contaminar el aire No usar tantas fábricas No usar tantos coches Que las personas fueran más razonables con su ambiente Por ejemplo Ya no fumando Ya no tomando droga Ya siendo más... Unas personas más sanas En cuestiones físicas y mentales Y este... Pues ya Recoger las calles Que no haya tanta contaminación Darles una gara a los perros de la calle Y quitarlos a los carros que dañan el medio ambiente Porque también eso daña La capa de asombro Yo haría que la gente no tirara tanta basura en las calles Le diría a la gente que no se trata Tanto humo Porque ya hay contaminación ambiental Y la gente que le gusta maltratar animales y eso Yo les diría que no lo hagan Y que mejor les den la adopción Que sería de una forma más fácil Sin que ellos reciban maltrato o algo así No me tratar a las personas Ni a las mujeres Ni a los perritos Pues yo haría que no fuera tan raro Que no fuera tan sucio Y pues que fuera un mundo mejor Porque aquí se roban a los niños Yo haría algo mejor Para que el mundo cambiara ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!